Sí, hola Saraí, tienes unos minutos para unas preguntas. Voy al trabajo, si quieren me acompañan y podemos ir platicando. No hay problema, te vamos a hacer preguntas sobre la boda del año, obviamente. Y queremos saber, con tres palabras, cómo defines el amor. Pues creo que el amor se define por la comprensión, la comunicación, también la manera en cómo te vas con tu pareja. Los malos entendidos son normales porque son dos personas que se unen y son diferentes caracteres, pero creo que siempre, si se encuentra la base de Dios en una relación, todo funciona. ¿Y dónde se conocieron? Tenemos relación con el trabajo y básicamente una amiga ayudó a que todo se relacionara y pudiésemos llegar a la etapa en la que estamos hoy. ¿Y qué preferís? ¿Flores, serenata o chocolates? Él me ha llenado de flores. Las serenatas creo que pocas veces he tenido la oportunidad de vivir una experiencia así. Mi mamá me cuenta que ella sí, pero yo no. Chocolates casi no porque me pueden hacer engordar o me pueden salir espinillas en la cara. Entonces hay que decirle que te prepara una serenata. Posiblemente sería una muy buena idea y una sorpresa. Esa era ahí y fue amor a primera vista. Déjame pensar. Ya nos habíamos visto, ya lo había entrevistado en varias ocasiones y creo que se fue dando. En el momento en que íbamos platicando, íbamos teniendo más intimidad entre los dos, vía mensaje, vía salida. ¿Va a ser una boda grande o va a ser una boda pequeña? Al principio quería una boda solo él y yo, la familia, y ahora se han involucrado otras personas que hemos querido que sean parte de este evento, así que prácticamente creo que estará llena de muchas personas. Dos cualidades de tu prometido. Muy profesional y tiene bastante paciencia. Se necesita paciencia con Sarai. Creo que mucha y eso lo pueden dar a conocer todas las personas que me conocen, inclusive en el trabajo. ¿Su luna de miel será en la ciudad o en la playa? En primera instancia queríamos hacer una ruta lenta, pero creo que vamos a elegir por salir del país. ¿Cuántos hijos le gustaría tener a Sarai? Ya tenemos cuatro, la verdad, cinco. Y otras mascotas perrunas. Pero sí nos gustaría tener uno creo que más país y sobra. ¿Qué sintió cuando él le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Mucha emoción, la verdad, me llené de alegría. Mi familia muy emocionada. Ahí tenemos a Cristian Morazán, miren. Ahí está Cristian. ¿Cómo está? Me sentí muy contenta, muy feliz. Estaban las personas más importantes en ese momento junto a mí. Y pues creo que no lo dudé ni un minuto, la verdad, para poder darle el sí. Realmente le di un beso, ¿no? Le dije sí, hasta después la gente empezó como, ¡Dale la respuesta! Y le di la respuesta. ¿Y Sarai se va a casar de blanco? Sí, estoy eligiendo el vestido y también de velo. Estaba eligiendo un color crema, pero creo que es mejor el blanco. Todo depende de las ofertas que encuentre en internet. No, mentira. Todo depende de los lugares que busque, porque la verdad no tengo una idea de cómo puede ser un vestido de bodas adecuado para mí. O sea, que sea o que me identifique. Y por lo que escuchamos, ¿te vas a llevar a todos tus perritos? Sí, nos vamos a ir con nuestros cuatro perritos, Sofi, Cami, Santi y Luigi. Y él tiene uno, entonces se llama Rocco, que va a ser parte de la familia. Ya hemos tratado de que se familiaricen los perritos, entonces se llevan bien. Y esta pregunta puede romper corazones, pero ¿cuántas propuestas de matrimonio ha rechazado Sarai? Rechazado, rechazado, no. Es más, acepté los anillos. Tengo cuatro anillos en mi casa. Intenté devolverlos, pero no quisieron. Bueno, los tengo ahí en su momento. Espero ver si se pueden vender. No, mentira. Sí, los tengo ahí. Me han dicho que era de mala suerte tenerlos porque uno no se casaba, pero ya ven, también me dijeron que era de mala suerte tener mucho perro y me casé. O me voy a casar. Uy, 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 no nos desprimicias ya. A ver, ¿y desde qué edad soñaste que te ibas a casar? O sea, una toda jovencita dice, ay, sueño con mi boda. Quédate Sarai y te dijo, me quiero casar. Nunca pensé en casarme, tampoco pensé en tener un hogar y formar una familia o tener hijos. Pero creo que a medida vas madurando, vas llenando todas esas expectativas profesionales que incluyen el trabajo y los estudios. Ya vas como sentando cabeza las cosas primordiales. Qué bonito es llegar a tu casa y que puedas encontrar, aparte de los perros, una persona que te esté esperando, que le cuentes cómo se fue en tu día. O sea, y básicamente eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, tratando de poder socializar esos momentos que van a estar llenos de mucho amor y que los vamos a practicar hasta que Dios decía que llegamos juntos. Si tu cara hubiese sido un emoji en el momento en que te dijo la pregunta, yo creo que hubiera sido el emoji de un besito, pero déjame corregir. ¿Qué emoji hubieras tenido en ese momento? Cuando dije que sí. Sí. Pues estaba muy nerviosa. Creo que... mi primer emoji creo que sería como un... como así. Como el de sorprendido. El de sorprendida. El otro creo que sería como dando un beso y el último sería ver a mi familia y hacerle como los cachitos de soy una diablita, voy a ser mucha diabluna. Hasta ahí. Creo que esos serían mis tres. Y por última pregunta, Sarai, porque sabemos que tienes el tiempo súper contado. Si pudieras elegir de nuevo a tu pareja, ¿la elegirías de nuevo? Hasta el momento, sí. Ya veríamos más adelante. Si tenemos muchos problemas, creo que podría... No, mentira. No, creo que Dios eligió a una persona para mí y creo que es el indicado por todas las cosas que hemos hablado anteriormente y fundamental la paciencia que me tiene. Realmente, él es increíble en ese aspecto y para estar conmigo hay que tener mucha paciencia y él la tiene. Entonces, vamos por un muy buen camino. Gracias por tu tiempo, Sarai. ¡Feliz día! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.